Alfredo Adame está en el ojo del huracán y de los memes y todo fue porque se agarró los golpes con una pareja. Muchos nos hemos ido en contra del conductor haciendo comentarios de todo tipo, pero ahora sí que le vamos a dar el beneficio de la duda ya que él afirmaba que se trataba de los famosos montachoques, un modus operandi en la Ciudad de México y en otros puntos de Latinoamérica para así sacarte dinero. Adame comenta que él le pegó al hombre en dos ocasiones y la mujer lógicamente no le iba a pegar. Recientemente han estado circulando nuevos videos en donde se ve como la señora que estaba atacando a Alfredo Adame y viceversa, roba una cadenita de oro que según esto cuesta unos 15 mil pesos y la pone dentro de su coche. ¿Qué está pasando acá? ¿Alguien tiene idea? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!